Música Que a la fecha, a nivel de nuestro distrito de Tango Tenemos 45 viviendas ya realizadas del fondo de vivienda Todos merecen un buen hogar La Municipalidad del Tango nuevamente anuncia la segunda Festi Vivienda 2017 En conjunto con el Ministerio de Vivienda Distintas inmobiliarias y constructoras este 12 de octubre Y al gerente, anunciándose una actividad muy importante para este... Sí, efectivamente nosotros tenemos la segunda Festi Vivienda Y de acá del Tango 2017 Donde estamos congregando a la mayor cantidad de inmobiliarias A la mayor cantidad de empresas constructoras Para que puedan brindar todas las facilidades a toda nuestra población Y acá lo que estamos hablando no es netamente la población del Tango Sino a nivel de toda nuestra región Quienes al informarse van a tener acceso a una vivienda digna y decorosa Con todas estas facilidades que están brindando cada uno de ellos Tengo que comunicar también que nosotros estamos autorizados por techo propio Para poder realizar esto en coordinación con el Ministerio de Vivienda La importancia de este evento es para facilitar a los que buscan una mejor condición de vida Y sus recursos económicos sean más factibles para el ansiado techo propio Buenos días, ¿cuál importante es este tipo de actividades que se vienen promoviendo En esta ocasión por la segunda Feria de Festi Vivienda? Es importante para que la población sepa pues los diferentes productos que tiene el Estado para ellos Es importante también para que la persona sepa y no se deje engañar Pues por las diferentes inmobiliarias informales que puede ofrecer algo y no cumplir Es importante que la persona conozca cuáles son sus derechos Y esto va a poder recibirlos en una feria como la que estamos organizando junto con la Municipalidad del Tambo Y pueda finalmente hacer el sueño de la casa propia Los requisitos para comprar una vivienda es no tener ningún beneficio con el programa del Estado Esta puede ser bonos del Estado para que estos sean beneficiados En tanto, los que quieran comprar una vivienda nueva Acercarse a la feria y sea debidamente informado en el Parque del Sombrero desde las 8 de la mañana Aquellas personas que tienen un terreno que falta sanear, tal vez le falta a la habilitación urbana Que invierta en su habilitación urbana, que invierta en la inscripción al registro público de su terreno ¿Para qué? Para que puedan beneficiarse de los bonos del Estado Yo le aseguro que lo que invierte usted va a ser mucho menor de lo que va a ganar a futuro Yo más bien invoco a la población por intermedio de su medio Para que pueda acercarse y no solamente esta feria en el Tambo pueda organizarse Sino en los diferentes, en los diferentes distritos En Chirica, en Huancayo, no sé, pues en Concepción, en Jauja Es decir, yo estoy presto a oír a todos los municipios para que podamos en forma coordinada Podamos organizar una feria de este tipo Para que se beneficie el poblador de su distrito, de su jurisdicción Concepción, en Jauja